Diego está armando un espacio íntimo para compartir con vos. Un show impresionante. Una fusión increíble entre Diego y vos. Diego Torres. Tour Entre Nosotros. 19, 21, 22 y 23 de octubre. Teatro Grand Rats. Adquirí tus entradas a través de Tiquetec. 52377-1200. Diego Torres. Entre Nosotros. 2x1 para clientes Carlevisión. 1-2-4-5-7-4-7-7-7-8-7-7-8-7-8-8-8-8-9-8-8-8-8-8-9-8-9-8-8-8-8-8-8-8-9-8-9-9-8-9-8-8-9-8.